Un camino Pues yo también te admiro, me encanta como tocaste el cordillón y los teclados Y me decía, oye pero yo no voy a poder actuar porque yo no sé cómo vamos a hacer Le dije, mira, lo podemos hacer con el apuntador electrónico Y vamos a practicar, y estamos practicando con ella Y no tienes idea qué inteligencia, qué habilidad, inmediatamente captó Es cierto que el papá le dijo, besos no Besos no, sobre todo no por el papá, sino porque el esposo estaba ahí Entonces yo hice un truco de cuando se besaran, se ponían un sombrero y era la escena Pero finalmente pues era la novia de Ramiro, insisto Ella quedó muy impactada de cómo hacían la telenovela Todo el mundo estaba sorprendido de su sencillez Porque una figura en Estados Unidos era una cosa realmente impresionante Pues se llenaba el astrodón de Houston Y el llenaba el astrodón de Houston no cualquier artista lo hace Se propuse la idea de hacer una historia de ella Como fue su historia de niña y todo eso Pero llegando a un punto donde era ya una figura Y ahí venía una parte ya romántica que se desarrollaría de otra manera Y la consultó con su papá Y tal vez siguiente que hablábamos con él Pues mi papá está de acuerdo Bueno, entonces le vamos a preparar Yo voy a hablar con mis escritores para desarrollar esta idea que tengo Y creo que lo podemos hacer para el año que entra Para abril mayo del año que entra Todos nos quedamos totalmente sorprendidos, aromadados Y tristes y frustrados por perder una Sobre todo una persona, una mujer tan joven, tan vital, tan inteligente Y se lo juega con un carisma impresionante ¡Vamos! ¡Vamos!